Todas las notas necesitan una imagen y una descripción. Las imágenes grandes son de 500x500 pixeles y las pequeñas de 250x250. Normalmente se sube la nota y va a aparecer así. Para hacer los ajustes tienen que hacer los siguientes pasos. Primero, hay que limitar el POS, obviamente. Lo que me gusta es que en la sección de SERP hay que agregar una línea pequeña de la descripción de la película. Eso es importante. Y dos. Hay que agregar una imagen destacada en esta sección y para eso tenemos que darle en SETUP FATURE EMAGE. Y tenemos que seleccionar una imagen que tenga esas dimensiones, las mayores de 500x500 y de 250x250. Si es la primera vez que se sube la imagen, lo recomendable es que sea de 500x500. Entonces podemos revisar, si es de 500x333, si es de 161 y si es de 1360x1330. Aunque nos pide de 500x500, lo ideal es que sea cuadrado, no importa el tamaño. Entonces yo lo que hice fue recortar esto. Para recortar, si le das clic en la imagen, le das clic en la imagen, le das clic en la imagen y aquí tienes la imagen. Y te fijas, es 500x500, la mayor dimensión, digamos que la dimensión que nos ve en 360 cuadrado sería 333. Entonces le das clic en la imagen y utilizamos la dimensión máxima. 333x333, ese es un cuadrado y ya que la tenemos lista, le das clic en la imagen y aquí tenemos entonces una imagen de 333x333, la guardamos. Y entonces tenemos una imagen que es 3332, que es un cuadrado y le agregamos con una imagen destacada. La tenemos aquí abajo. Tenemos la descripción pequeña y entonces le damos a actualizar. Vamos a ver cómo se ve ahora la aparición completa.